La mejor bruja de México, bienvenida, ¿cómo estás? Bien. Estoy muy contenta, estoy muy emocionada, estoy llena de energía y vengo a traer el mensaje de luz, de amor, de paz y a quitar mitos. Acerca de este eclipse solar que viene con muchas energías también, ¿verdad? Oh, ok. Viene con mucha energía, pero les voy a dar la verdad de lo que está sucediendo. Bueno, comenzamos la etapa de eclipses en marzo y primero fueron eclipses lunares. ¿Qué quiere decir esto? Que la energía masculina opacó a la luna y por eso empezaron como los ramalazos de energía, los golpes. Estoy sensible, ¿quién soy? Mi pareja no me quiere, te miras al espejo y es que ya bajé tantos kilos, pero yo me siento que me veo peor. Todo esto que tiene que ver con la feminidad, con el proteger, con el amor propio. Ahora, hay un detalle súper fuerte para todos y quiero retomar porque he estado viendo el programa completo y esto es un fenómeno astronómico y es un fenómeno astrológico. Como estaban viendo en Jalapa de mi corazón, bueno, te dan la recomendación, no lo mires, oye con los lentes ISO, oye los niños, la escuela. Pero, astrológicamente, vamos a recordar que la astrología es una ciencia que no es considerada como ciencia porque es el movimiento de los astros, pero cómo nos afecta a nosotros los seres humanos. Y la astronomía es el movimiento de los astros como observación, pero la astrología nos dice cómo se va a sentir Aries, cómo se va a sentir Tauro, cómo se va a sentir Géminis o cualquier signo que sea. Entonces, retomando, con base en la astrología y con base en el esoterismo, en las energías, este eclipse es para sentirse, no para observarse. Y ustedes se dirán, o preguntarán, ¿cómo puedo sentir este eclipse, Gitana Perla? Recordando lo que vienes viviendo hace un mes, hace dos, hace tres, si retomas que el primero fue en 1991, dense cuenta cómo estaba el país y por qué menciono el país. Porque le afecta a los seres humanos, a las ciudades y a los países, por donde va pasando la sombra del eclipse. En esta ocasión nos toca el 70%. Ok, vamos a sentirnos bendecidos en lugar de miedosos porque vamos para atrás. ¿Qué pasó en el 91? Tratado de Libre Comercio, revolución en comunicaciones. Una gran transformación, claro. La gran transformación de México, incluso cambios en gobiernos y demás. Ok, ahora, 33 años, edad de Cristo, cae en el signo de Aries, con el Sol en Aries, con la Luna en Aries, con Mercurio retrogrado. Claro, ajá. Oye, pues sí está sucediendo, pero a ver, en sí de todos los signos no nos tiene que ir mal, ¿verdad? Ah, no, al revés. Este eclipse es para quién soy, pero quién soy de verdad, desde adentro. Y qué es lo que realmente en la vida. Recordemos que Aries es la primer casa del signo zodiacal, es un signo de fuego. Bueno, en estos días, 30 días antes, durante y 30 días después, todos los signos de fuego, estoy refiriéndome a Aries, a Sagitario y a Leo, podemos llegar a sentir que no estamos pisando tierra firme, podemos llegar a tener muchas dudas, pero dentro de esas dudas nos van a ayudar a encontrar quiénes somos nosotros realmente, porque Aries es el inicio, es la primera pisada, el primer paso para iniciar algo nuevo. Por eso cae 33 años después, porque es una culminación, es un renacer para que muera mi antiguo yo. ¡Wow! ¡Qué interesante, la verdad! ¿Qué más? ¿Qué quieres saber? Oye, cuéntanos algo. Por ejemplo, acerca de, hay mitos que, por ejemplo, ahorita podríamos cortarnos el cabello, que podríamos... Manifestar, dicen también, o anotar lo que queramos decir. Claro, yo he visto que a que eso le dicen, ¿no? Decretada. A ver, de una por una, de una por una, manifiestos. A ver, manifiestos. Dios nos dio el poder de la palabra porque de lo que tu boca sale del corazón proviene, de entrada. Pero ahorita vamos a recordar los, los, las áreas que hay en el planeta. Está el área mineral, el área vegetal, la animal, que son los reinos, reino mineral, reino vegetal, reino animal y nosotros. Ok. Si nos tapan el sol, que de ahí se nutren todos los reinos, obviamente nosotros que vivimos, mientras sigamos nuestra dirección en el planeta Tierra, nos va a afectar el eclipse. ¿Por qué? Disminuye la energía solar, cambia el magnetismo de la Tierra. Nosotros estamos de pie gracias a ese magnetismo. Obviamente, si yo hago un decreto ahorita, a ver, yo soy abundancia, ahí estoy mareada y me voy de lado, ahí tengo asco, porque está, hay un movimiento energético real. Muy fuerte, sí. Real. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Si puedes, pásala en familia. Si puedes, sí escribe, escribe lo que deseas para después del eclipse, una vez que pase la sombra. Otra recomendación energética, todo lo que sean colores de sol, amarillo, naranja, rojo, blanco. ¿Por qué? Porque si nuestra principal fuente de energía es el sol, se va a ver eclipsado por la energía femenina. Tenemos que darle fuerza, tenemos que alimentarlo, porque nos lleva de cola, porque nos va a pasar la sombra, el eclipse y esa oscuridad tenemos que aprovecharla para renacer.